Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos, así es el nuevo chasis monocasco del futuro Lamborghini tipo B12 híbrido y bueno, luego de dar los detalles de su nuevo tren motriz híbrido que tiene como potencia más de 1000 cv ahora la marca automotriz de Santa Gata Bolognese muestra la estructura, la nueva estructura de fibra de carbono de este modelo que se llama por el momento LV744 un 10% más ligera y con un 25% con más rigidez y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como sabemos la semana anterior, la marca automotriz italiana Lamborghini dio más detalles acerca de lo que será el sucesor de el ya viejo modelo aventador y su primer coche tipo B12 híbrido enchufable de la compañía automotriz domiciliada en Santa Gata Bolognese y bueno, ahora conocido con el nombre clave Lamborghini LV744 poseerá la friolera que tiene que ahora poseerá la gran cifra que tiene 1015 cv gracias a un profulsor tipo B12 6,2 litros y que tiene 825 cv como potencia y que posee 3 unidades eléctricas y bueno, ahora la marca automotriz italiana ofrece más detalles acerca del chasis que va a albergar esta nueva mecánica de última generación y bueno, un chasis casco que está hecho con fibra de carbono que será más alto y largo pero también será más rígido y ligero que su modelo antecesor y bueno este llamado monofuselaje posee una estructura frontal inferior de Forged Composite un material fabricado con fibras cortas de carbono empapadas en resina y bueno la parte de arriba por su lado, consistente con un techo y los pilares está hecha con una fibra de carbono tejida más tradicional endurecida con autoclave y bueno, con esto este modelo que por el momento se llama LV744 es el primer coche superdeportivo equipado con una estructura frontal completamente hecha con fibra de carbono lo cual trae beneficios a niveles de rigidez, ligereza y dinámica de conducción bueno, más concretamente este monofuselaje de este modelo resulta ser un 10% más ligero que el chasis de su antecesor, el aventador y es un 25% más rígido y bueno todo esto especialmente interesante si se tiene en cuenta que el nuevo coche superdeportivo tipo V12 Lamborghini tiene que lidiar con el peso extra de baterías y su sistema híbrido y bueno, así que se espera con esto que la experiencia de conducción no se vea mermada y bueno, aparte de eso el formato del chasis dividido con dos partes permite mover el centro de gravedad hacia el centro de este automóvil y permite mejorar la resistencia ante impacto respecto a una estructura de aluminio común y corriente y bueno donde si se mantiene el aluminio con forma de una lesión de alta resistencia a la parte posterior de este monocasco encargada de sostener el motor la compacta caja de transmisión con doble embrague y 8 marchas y la suspensión de la parte posterior y bueno estos ingredientes serán lo que den forma a este esqueleto del futuro modelo Lamborghini tipo V12 que se espera que se revele por fin a finales de este mismo mes de marzo y bueno, mientras tanto el Lamborghini ya promete ofrecer más detalles sobre este mismo coche y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao